Hola chicos de Frank Romani, continuamos con T-Walking Dead Zombie Knockback Hola chicos de Frank Romani, bienvenidos de vuelta en T-Walking Dead Y continuamos con el modo historia con lo que dejamos el otro día Antes de comenzar, seguidme en mis redes sociales que os dejaré en la pantalla o en la descripción como siempre Suscribiros a mis canales que os dejaré en la descripción Activen la camina para que no pierdan ningún vídeo y también comenten algo si quieren Ah, también seguidme en Nomlen Arcade Así que bueno, vamos para allá Antes de comenzar, me compré dos armas Las duales y las garand Así que bueno, vamos con la pistola láser Aquí estamos ¿Por qué son todos? Deberían ir corriendo Ronda extra Oh, viene un zombie Tengo un cuchillo, no sé por qué Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Alíjense 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No puede ser Honorado No sé por qué he muerto Si necesitas equipo especial Te voy a decir a visitar a Tania Hola 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 Zambisazo Lo que necesites Deberían venir más segundos cuando vengas Te daré un regalo Vaya Esto sí que es nuevo Me compro todo, 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 todo Ok, vamos con la siguiente misión El amante Ojo con la filmática Ok, y se termina cinemática Ok, en el hospital estamos Uuuh, ¿qué? ¿Qué hace esto? 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 Los zombies trepaban en el techo Uuuh, que me comen Uuuh, que me comen Recarga rápido No se moría No sé por qué hay un zombie Trepando Por 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 No sé por qué Hay un zombie Trepando por la Por la Por el tejado No sé por qué Ok, cambiamos de arma Voy a meter las municiones El daño El pasalo Y la recarga Creo que Aumentaría más la recarga Porque Porque si no Me va a durar más A ver, veamos Uy, no te vi No No te vi No te vi Déjame ver Si está grabando Si está grabando Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, uy, uy Vamos Y último zombie Que no se acerque Que no se acerque Que no se acerque Ahí estamos Ok, voy a meter las municiones Y ahora vamos con la M1 Tema que no se acerque Toma Y se cae Toma en el brazo Toma la cabeza Ahí está No podía apuntar bien Ahí está Ok, más monedas extra Voy a meter el daño, el pásalo Ok, ahí está Ahí está Lo mejor a todo, lo mejor a todo Ok, vamos con la vigencia de la láser ¿Qué? ¿Qué es esa cocinera zombie ahí? Aléjate, aléjate, aléjate Recarga rápido ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí está, bien Vamos Vamos con el día 16 Uy, 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 que se acerca, que se acerca Uy, uy, uy Me voy a poner en modo granada Uy, ahí está Casi me comía No, no, recarga rápido, rápido Ahí está Ahí está Aquí vamos, vamos a la tienda A comprar Más granada Ay, no, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate de mí 70% de actividad Ay, esa Vale, voy Con la Con la m1 Que dan A juntar el daño El pasarlo Ok, ahí está Vaya Vaya, que entró buggeado Uy, casi me ataca Casi me ataca Uy, que tenemos un zombie Uy, uy, uy Casi me ataca Casi me ataca No No le di bien Vale, me quedan 3 Me quedan 3 zombies Recargó No, rápido, rápido No sé por qué Esa mujer Todo sé cuando me Ahí está Ok Ok, vámonos Día 19 Y respuesta El boss Multicool Toma, vamos Revisaré el video Cuando se dan Un zombie de Prongo tirado Municiones de sniper Demasiada munición De sniper Todo Aquí vamos O de Osvaldo Los millos Después de Después de terminar Después de terminar Toda la serie Toda la serie Vamos A jugar En línea En directo Después de terminar El boss Esta es la última Vaya Vaya Eso era todo Ese boss No Y bueno Chicos No sé por qué Ese día Había Había sido Muy corta Pero bueno Y bueno Chicos Hasta aquí Termina El video Espero que les hayan gustado Porque si les gustó Dejen un like Suscribidos A mis canales En el link En la descripción Activen la caminita Y Cometen algo Así que bueno Cometen Un beso Amigos Adiós Adiós